¿Reconoces esta canción? Esta canción se llama Como quisiera decirte y es de Los Ángeles Negros ¿Pero qué pasaría si disminuimos el pitch de esta canción? Y a partir de este punto le vamos a aumentar tres semitonos a esta canción Y si aún no la reconoces, escucha esto Sube este avión despacio aproximadamente a la atmósfera Bajo la biosfera, atrapado en esta esfera Que me desespera cada día Busco cariño y no lo encuentro